Música Soy Abraham Escutia, soy dibujado y publicitario, mercadólogo y práctico psico-caracterio. Música Este arte no tan solo se practica de chicos hasta grandes. Uno de mis grandes maestros, los cadurices, que tienen 95 años y todavía se han sido presentando. Yo creo que lo que más me deja esto es que para ser chico, cargillero, no ha ayudado. Música Los chicos practican más este tipo de arte porque últimamente se han puesto en bógano. A mí no me gusta decir que al menos lo que yo hago está de moda, pero sí está en el hecho de que los chicos ahora son más extrovertidos. Esto les ayuda a crecer más, a desarrollarse, a inclusive aprender cosas que ni siquiera ellos sabían que podían hacer. Música Si tú tienes una meta, porque no estoy muy clara, pero si vas haciendo poco a poco y echándole la base a lo que tú quieres, no importa lo que te digan, ¿no? Y al menos a mí me pasó, me dijeron que de esto no ponía vida, que esto en ningún momento no iba a dejar a nada, ¿no? Y realmente bien, puede que tenga razón, puede que yo no pueda sobrevivir de esto, puede que ya de mañana lo dejo, pero creo que no. Llevo 11 años viviendo de esto y esto es lo que me mantiene y me asco eso. Piénsalo, ya salgo más pronto. Música 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 Música